Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo compartir tu ubicación en vivo en Snapchat. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Bueno, una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestros chats en Snapchat. Muy bien, una vez en nuestros chats en Snapchat, simplemente vamos a mantener presionado el chat al cual queremos enviar nuestra ubicación. Por ejemplo, así. Sí, entonces vamos a hacer un clic en donde está el nombre de nuestro contacto. Y ahora pues nos va a llevar a su página principal. Ya lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a donde dice mapa de snaps y aquí te dice compartir mi ubicación en tiempo real. Entonces, pues vamos a hacer un clic ahí y tú puedes elegir durante cuánto tiempo tú deseas compartir tu ubicación a esta persona. Sí, entonces, por ejemplo, vamos a poner 15 minutos y vamos a poner permitir siempre. Y listo, automáticamente has compartido la ubicación a esta persona. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.